Desde la fundación del Colegio de San Luis en 1997, su comunidad se ha comprometido profundamente con los saltos ideales de contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa y próspera, fundamentada en el pensamiento científico, reflexivo y crítico. Hoy reconocemos a quienes han dedicado 10 y 20 años de servicio a esta institución. Gracias a todos y felicidades por el esfuerzo cotidiano. Llevamos momentos sobre todo de aprendizaje. Agradezco a todas las personas, a mis compañeros que durante todo este tiempo han compartido conmigo algún momento, una experiencia, un conocimiento sobre todo. El estar compartiendo nuestro día a día nos ha llevado a haber una amistad entre nosotros. Llevamos momentos sobre todo de aprendizaje. 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 Con un ambiente laboral óptimo, con una institución que tiene el engranaje bien puesto, y lo voy a decir en términos coloquiales, es una máquina bien aceitada en la que todo mundo trabaja en las respectivas áreas que les compete de la mejor forma, haciendo posible que quienes nos dedicamos a desarrollar la parte sustantiva de un centro público de investigación, que es justamente la concreción de formular nuevo conocimiento científico y formar capital humano de alta calidad, es decir, nuevos científicos también, bueno, pues, fluye, fluye simplemente, es un trabajo al que da gusto venir, mi experiencia ha sido positiva al 100%, y no quiero sino agradecer por estos 10 años de oportunidad aquí en el Colegio de Salud. La mitad de mi vida aquí en la institución, me ha gustado el desarrollo profesional y personal que he tenido en estos 20 años, he tenido la experiencia de muchas personas, he aprendido de ellas y se ha acercado mucha gente a la cual he tenido muy bonitas experiencias y muchas amistades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí, trabajar en el Colegio de San Luis ha sido una experiencia muy enriquecedora, de mucho crecimiento personal y profesional, de muchas satisfacciones y retos en cuanto a la tecnología, cambios tecnológicos, pues, a lo largo de 20 años ha habido bastantes cambios tecnológicos y el Colsan se ha mantenido siempre a la vanguardia en cuanto a tecnologías de la información y a mí en lo personal me ha aportado mucho participar en los proyectos en los proyectos, ya que he aprendido bastantes cosas a lo largo de estos años, para mí es un gusto poder aportar y participar en esta parte de difusión electrónica del Colegio de Salud. Los desafíos que están por venir no serán pocos, seguro habremos de sortearlos con el trabajo colectivo y el esfuerzo de todas y todos, gracias a quienes se han sumado a esta comunidad a lo largo de nuestros primeros 24 años del Colegio de San Luis. Felicidades y enhorabuena porque somos Orgullosamente Colsan.